Música Vamos, 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 vamos Pascorcitos Vamos, 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 vamos a Belén Y veremos todos los años del amor Música Con el perfume del alma y los soberanjes de la adoración. Vamos, 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 pastorcitos. Vamos, 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 vamos a Belén. Y veremos todos a Dios del amor. Con el perfume del alma y los soberanjes de la adoración. En el portal de Belén hay estrellas, sol y luna. La Virgen y San José, la Virgen y San José. Y el niño Dios en la cuna. Vamos, 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 pastorcitos. Vamos, 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 vamos a Belén. Y veremos todos a Dios del amor. Con el perfume del alma y los soberanjes de la adoración. Vamos, 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 pastorcitos. Vamos, 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 vamos a Belén. Y veremos todos a Dios del amor. Con el perfume del alma y los soberanjes de la adoración. Entre tanto, San José lo acaricia en sus brazos. Y la Virgen María, y la Virgen María lo acaricia en su regazo. Vamos, 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 pastorcitos. Vamos, 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 vamos a Belén. Y veremos todos a Dios del amor. Con el perfume del alma y los soberanjes de la adoración. Feliz Navidad deseamos, feliz Navidad deseamos, feliz Navidad deseamos, feliz Navidad deseamos, ser por siempre feliz. Para ti bendiciones donde quiera que estés. Para ti bendiciones en esta Navidad, un próspero año nuevo, un próspero año nuevo, un próspero año nuevo. Te deseamos también. Para ti bendiciones donde quiera que estés. Para ti bendiciones en esta Navidad. Feliz Navidad deseamos, feliz Navidad deseamos, feliz Navidad deseamos, feliz Navidad deseamos, ser por siempre feliz. Un próspero año nuevo, un próspero año nuevo, un próspero año nuevo, un próspero año nuevo, te deseamos también. . Campana sobre campana, y sobre campana una, asómate a la ventana, verás al niño, el día combate. la cuna, Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes, Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes, recogido tu rebaño, a donde vas, pastorcitos, voy a llevar al portal, breque, sol, manteca y vino, Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes, Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes, campana sobre campana, y sobre campana dos, asómate a la ventana, por el que están haciendo Dios, Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes, Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Caminando a medianoche, donde caminas, pastor, le llevo al niño que nace, como a Dios mi corazón. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Con mi burrito sabandero, voy camino de Belén. Con mi burrito sabandero, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. Si me ven, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. El lucerito mañanero, voy camino de Belén. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Por mi burrito sabandero Voy camino de Belén Por mi burrito sabandero Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Toki, 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 toki Apórate mi burrito que ya vamos a llegar Apórate mi burrito vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, hoy camino de Belén Las flores venid, las flores llegad Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Las flores venid, las flores llegad Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya En el portal de Belén hay estrella, sol y luna La Virgen y San José y el niño Dios en la cuna Las flores venid, las flores llegad Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Las flores venid, las flores llegad Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Ábreme tu pecho niño, ábreme tu corazón Que hace mucho frío afuera y aquí solo hay calor Las flores venid, las flores llegad Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Las flores venid, las flores llegad Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya El niño mira a la Virgen y el niño Dios en la cuna El niño mira a los dos y se sonríen los tres Las flores venid, las flores llegad Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Las flores venid, las flores llegad Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Y prosperidad Gloria a Dios, gloria a mi excelencia Tú eres niño Jesús Gloria a mi excelencia Tú eres niño Jesús Abelén, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya Abelén, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya Vamos, pastorcitos Que el rey de los reyes ha nacido ya Abelén, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya Abelén, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya Abelén, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya Abelén, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya Abelén, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya Abelén, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya Abelén, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya Abelén, pastores, debemos marchar Abelén, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya Abelén, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya Abelén, pastores, debemos marchar Abelén, pastores, debemos marchar Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacer Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Abelén, pastores, debemos marchar La Virgen está alabando Y temprada el romero Los angelitos cantando Y el romero florecido Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacer Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen está alabando Con un poquito de jabón Se le picaron las manos Manos de mi corazón Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacer Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Abelén, pastores, debemos marchar Vamos, pastorcitos, que el rey celestial Tiene por morada un mil deportar Abelén, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya Abelén, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya La Virgen bendita La Virgen bendita Cuidándole está De rodillas todos Vamos, le adorar Abelén, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya Abelén, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya Muy fría la nieve Muy fría la nieve que cayendo está Ay, el pobrecito, que frío tendrá Abelén, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya Abelén, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya Sobre unas pajitas Sobre unas pajitas Tendidita está Ay, el pobrecito, como llorará Abelén, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya Abelén, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya Abelén, pastores, debemos marchar Los pastores de Belén Vienen a adorar al niño La Virgen y San José Nos reciben con cariño Los pastores de Belén Vienen a adorar al niño La Virgen y San José Nos reciben con cariño Tudai na tuturuma 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 Tres reyes vienen también Con incienso, mirra y oro Tudai na tuturuma ¡Suscríbete al canal! 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 En una colina, con la nieve fría, reposa la noche, la Virgen María. Reposa la noche, la Virgen María. Salve, reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo, la más bella flor. Salve, reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo, la más bella flor. Del jardín del cielo, la más bella flor. La malvada mula, con sus finos dientes, le comió la paja al niño inocente. Salve, reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo, la más bella flor. Salve, reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo, la más bella flor. Del jardín del cielo, la más bella flor. Salve, reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo, la más bella flor. Salve, reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo, la más bella flor. Del jardín del cielo, la más bella flor. Salve, reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo, la más bella flor. Salve, reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo, la más bella flor. Salve, reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo. Salve, reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo, la más bella flor. Salve, reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo, la más bella flor. Salve, reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo, la más bella flor. Salve, reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo, la más bella flor. Salve, reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo, la más bella花. Salve, reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo. Salve, reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo, la más bella flor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! I am dreaming of a white Christmas With every Christmas card I cry May your days be merry and bright And may all your Christmases be white May your days be merry and bright May your days be merry and bright May your days be merry and bright Gracias por ver el video. 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 Gracias. Un próspero año nuevo. Un próspero año nuevo. Un próspero año nuevo. Te deseamos también. Gracias. ¡Suscríbete. Feliz Navidad. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!